Buenos días. Bueno, vamos a comenzar. El propósito de esta capacitación, primero es difundir los recursos que tiene la biblioteca y que las personas que se conectan a estas capacitaciones, si son docentes, si son estudiantes, si son egresados o si son externos, pues conozcan cómo se usan estos recursos. Y pues miren si en las instituciones en las que forman parte, pues pueden acceder a esa información. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Mendeley y Redwood. La universidad tiene suscrito como gestor bibliográfico Redwood. Es muy importante que tengan en cuenta qué hace un gestor bibliográfico. Un gestor bibliográfico es un software que nos permite crear, administrar, gestionar, almacenar referencias bibliográficas. Inicialmente, cuando los gestores bibliográficos comenzaron, no permitían, por ejemplo, almacenar el PDF. Uno solo almacenaba referencias bibliográficas. Pero ya esto de todos los avances tecnológicos y el almacenamiento en la nube y demás asuntos, ya los gestores bibliográficos nos permiten que podamos almacenar no solo las referencias bibliográficas, sino los PDFs. Podemos crear carpetas, podemos compartirlas. Es decir, es como tener, como lo decía un funcionario que trabaja conmigo, que él hacía ese símil y es un gestor bibliográfico. El Redwood, el Mendeley o cualquiera de los que se tenga, se puede acceder, funciona como un correo electrónico. Simplemente que yo no envío mensajes. Guardo referencias bibliográficas, yo puedo compartir esas referencias bibliográficas. En fin, yo puedo hacer una serie de situaciones con esas referencias bibliográficas. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a encontrar esos gestores bibliográficos en la universidad? Entonces, entramos a la página de la Universidad de Córdoba, unicórdoba.edu.co, como aparece acá. Ustedes aquí van a encontrar en la parte superior un menú. Entonces, si yo soy estudiante o soy docente, entonces vamos a suponer, ah, soy estudiante. Entro a soy estudiante, le doy clic a este perfil o a este menú, a esta opción de este menú. Y nos va a mostrar esta página. Dice, acá hay un banner, nos dice estudiantes y nos muestra diferentes servicios y opciones que tienen los estudiantes. Si le damos acá en biblioteca, nos va, voy a cerrar esto. Para que no me recargue tanto el internet, ¿qué va a hacer? Él va a mostrarme, me va a aparecer esta página, ¿sí? Está la página de la biblioteca. Yo también puedo ingresar a la página de la biblioteca como biblioteca.unicórdoba.edu.co. Ya cuando haya ingresado a esta página, yo tengo dos maneras de ir a ver los gestores bibliográficos. Entonces, yo puedo ir donde dice, acá en la parte superior hay un menú, dice inicio, biblioteca, biblioteca digital, recursos bibliográficos, dice recursos electrónicos. O en la parte inferior del banner aparecen unos íconos rápidos. Yo le voy a dar bases de datos. Si yo le doy bases de datos, selecciono esa opción, él me va a traer esta pantalla. Vamos a esperar que cargue. O sea, ingresamos a los gestores bibliográficos como normalmente ingresamos cuando vamos a buscar, a ingresar a las bases de datos, ¿cierto? Me refiero a donde está la información, ¿ok? Es importante que sepan que desde su tablet, desde su iPad, desde su celular, pueden ingresar. Yo lo he hecho y funciona bien, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que aquí aparecen los gestores bibliográficos. Vuelvo y le repito, la universidad suscribe RedWord. ¿Qué nos va a permitir? Nos permite, tenemos capacidad de almacenamiento ilimitada, nosotros podemos almacenar, ellos no tienen un límite de almacenamiento. Y voy a comenzar mostrándoles las funcionalidades que tiene el gestor bibliográfico. Después terminaremos con Mendeley. Pero en Mendeley me voy a concentrar sobre todo a mostrarles cada una de estas herramientas tiene fortalezas, tiene debilidades. Hay unas que tienen, algunas tienen fortalezas en algunas funcionalidades, otras no las tienen. Bien, entonces la invitación es a que ustedes usen el gestor bibliográfico de la que suscribe la universidad para almacenar, para compartir su referencia. Pero Mendeley puede ser una, un, les da un valor agregado, o sea, puede ser un aditivo que ustedes van a usar. ¿En qué sentido? En el sentido de que Mendeley no es solamente un gestor bibliográfico, también es una red social académica. En Mendeley, si yo soy docente y además soy investigador público, yo puedo agregar en Mendeley mis publicaciones. Ah, pero es que yo soy estudiante y yo tengo ponencias, porque es que yo en mi grupo de investigación he ido a varios eventos y tengo ponencias, también se pueden agregar. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, balancear, para qué nos puede servir el red word y para qué nos puede servir Mendeley. Entonces, ¿cómo ingreso yo al, vamos a comenzar con él? Aquí simplemente le damos clic acá y él nos va a traer una página. Es muy importante que si no tenemos el correo institucional, lo gestionemos. Lo debemos gestionar por medio de la sesión de sistemas y telemática. Si ustedes ingresan a la página de estudiante, ustedes van a poder perfectamente ingresar. Ahí hay un enlace que dice solicitud de correo electrónico y pueden hacer su solicitud a través de ese medio. Es muy importante que tengan en cuenta el correo electrónico que registraron en Power Campus. Si ustedes pusieron un correo electrónico y ya no lo usan, a ese correo electrónico es donde les va a llegar la información. Entonces, a veces dicen, es que yo solicito mi correo electrónico y a mí no me llega la información. Pues porque usted tiene un correo electrónico desactualizado. Y también esa información les puede llegar a SPAN, en fin. Pero no me voy a concentrar en eso. Entonces, fíjense que acá, yo selecciono para que, esta les va a mostrar esto. Lo único que necesito es un correo electrónico institucional. ¿Por qué? Para que él pueda validarlos. Ahora, si yo tengo una cuenta ya creada, simplemente ingreso mi correo y mi contraseña. Si no, tengo que decir crear una cuenta. Entonces, si yo le doy acá en crear una cuenta, les voy a mostrar. Voy a cerrar esta página de acá para que no nos cargue tanto y esto sea más fluido. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ingresar mi correo institucional. Una vez le ingrese, le doy comprobar, a ustedes les va a llegar un mensaje de correo electrónico donde les van a mandar un PIN y un enlace. Ustedes entran en ese enlace, ponen ese PIN y ya simplemente llenan los demás campos que les solicitan. ¿Qué les van a solicitar? Les van a solicitar su nombre. En fin, unos datos muy básicos y ya con eso tienen una cuenta. Entonces, en mi caso, yo ya tengo una cuenta. Si se dan cuenta, en la parte superior aparece el idioma. No es que mi cuenta me aparece en inglés. Fíjense que no. Ustedes aquí, en la parte superior derecha, hay un menú. Y yo puedo seleccionar el idioma. ¿Sí? Entonces, esa es una de las diferencias que hay en relación con Mendeley. Mendeley, toda la interfaz está en inglés. No hay manera de cambiar. Aquí dice, ya tiene una cuenta, iniciar sesión. Yo ya tengo una cuenta. No voy a hacer eso. Entonces, si hubiese, si me hubiese quedado al inicio. Vamos a volverlo a poner al inicio. Vamos a esperar que cargue. Simplemente, me vamos, siempre me va a aparecer esta pantalla. Entonces, yo lo único que tengo que hacer, pongo mi correo electrónico, pongo mi contraseña y es el correo institucional. ¿Sí? Me dice, conectarse. Entonces, fíjense que acá ya él está abriendo. Esta es, digamos, la pantalla. La primera pantalla es, pues, que ingreso a mi interfaz principal del red. ¿Cómo sé yo que estoy logueado? En la parte derecha, en la parte superior, dice Cristina Restrepo, ese es mi nombre. Hay un botón de ayuda. ¿Sí? Vamos a esperar que cargue. Entonces, ya está cargando. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hay algo importante. Miren que acá, en la parte izquierda, hay un menú. Hay unas funcionalidades que tiene este gestor bibliográfico. Y en la parte superior, dice Añadir, dice Compartir, Asignar a Carpeta, Crear Bibliografía. Si ustedes se dan cuenta, esta Asignar a Carpeta, Eliminar, Añadir Etiquetas, está desactivada. ¿Cierto? No están, estas hojas no están activadas. Hay herramientas y hay Buscar. Entonces, fíjense que acá yo tengo referencias. En caso de que fuera, que yo nunca lo he usado, pues esto les va a aparecer en blanco. Aquí no les va a aparecer nada. Entonces, no tienen por qué preocuparse. Bueno, ¿y cómo añado yo un documento? Hay varias maneras de añadir un documento. Hay una manera muy sencilla. Ya resulta que yo ingresé a una base de datos y encontré un documento que me sirve y lo guardé. Lo guardé en una carpeta, en descargas, en fin, donde ustedes quieran. Pero yo quiero subirlo acá. Y entonces, ¿cómo hago? Es muy sencillo. Aquí hay un botón que tiene un más y dice Añadir. Ustedes le dan clic en ese botón. Y él les va a sacar unas opciones. Él les va a decir que podemos importar referencias, que podemos crear una referencia o que podemos cargar un documento. Yo simplemente le doy clic en Cargar Documento. Y lo que voy a hacer es seleccionar el documento que quiero cargar. Inmediatamente él me va a abrir un cuadro de diálogo. De ese cuadro de diálogo, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Fíjense que él, ¿qué hace? Él me muestra a mí la última carpeta que yo abrí. Eso lo hacen sus computadores. Lo van a hacer. Entonces, yo tengo que tener cuidado en esto. Siempre en verificar en qué ruta está el documento que yo voy a subir. Ah, bueno, yo lo tengo en Descargas. ¿Sí? Y yo voy a subir este documento. Entonces, lo selecciono y le doy Abrir. Inmediatamente, fíjense que empiezan a aparecer. Acá al lado derecho dice que está preparando el documento. Y aparece una barrita. ¿Qué va a hacer él? Él va a subir el documento. En este momento. En este momento, él ya cargó. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que acá, ¿cómo sé yo que ya está el PDF? Fíjense que aquí me aparece el PDF. ¿Sí? Aquí está la referencia y aquí aparece el PDF. Hay algo muy importante. Dependiendo de cómo estén los datos, digamos, el formato de los datos en el documento que yo estoy subiendo, es cómo él los va a tomar. Recuerden que los sistemas, los software, el computador, hacen lo que yo le digo. O sea, el computador no es tan inteligente para corregir. Él no puede optocorregir. Él hace, dependiendo de la instrucción que él tiene interna, él agrega lo que él tiene. ¿Cómo reviso yo esta referencia bibliográfica? Le doy clic. Inmediatamente, si se dan cuenta, en la parte derecha se abre una ventanita. Me sale el PDF. Yo puedo leerlo en esta aplicación y lo puedo hacer anotaciones. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense que aquí me salen los autores. Me sale el resumen. Él me trae esos datos. Me sale la fecha de publicación, el volumen, el ILSCN, en fin, el DOI. Todos los datos. De dónde saqué esta información. Las páginas. Toda esta información me aparece. ¿Siempre qué debemos hacer? Primero, hay dos cosas muy importantes. Nosotros tenemos que saber cómo se describen estos datos. Si yo, a mí me dicen mi profesor que yo voy a hacer mi trabajo, mis trabajos con APA, pero yo no sé cómo se organizan las referencias bibliográficas con APA, pues por mucho trabajo que me haga el Redwood, no me va a solucionar todos los problemas. Entonces, yo tengo que tener una idea de cómo funciona el estilo bibliográfico en el que a mí me piden mis trabajos para sacar toda la potencialidad de esto. Entonces, vamos a suponer que vamos a leer este documento. Entonces, simplemente le damos aquí. Se dan cuenta que aquí está la primera, digamos, la primera página del artículo que yo he agregado. Simplemente le voy a dar leer. Y fíjense que acá en leer me aparece el documento. Acá arriba, en la parte superior izquierda, me aparece que yo puedo comentar. Fíjense, yo puedo resaltar. Yo puedo este documento descargarlo. Yo lo puedo imprimir. Yo puedo... Ah, está muy pequeñito, ¿cierto? Para los que somos segatones. Entonces, fíjense que yo le puedo dar el zoom que yo quiera. Y me lo va a colocar más grande. Ah, pero es que resulta que yo voy a colocar un comentario acá. ¿Cómo hago? Le doy clic. Y... Selecciono. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente, fíjense que hace... Él selecciona y aquí aparece mi nombre. Y yo escribo. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que esto, obviamente, se va a guardar. Y igual puedo resaltar. Es lo mismo que hacemos cuando tenemos el artículo impreso y lo que hacemos... O el documento impreso, la fotocopia y señalamos y subrayamos. Es lo mismo, solo que en una pantalla. Esto, ¿por qué podría ser práctico? Porque a veces vamos a suponer que tenemos un grupo de investigación. Tenemos un semillero de investigación. Estamos trabajando en la construcción de una ponencia. Entonces, esto es súper práctico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros poder... Este documento, esta carpeta, yo puedo crear una carpeta y la voy a poder compartir. Hay dos maneras. Yo puedo compartir esa carpeta con personas que tengan cuenta dentro de este gestor bibliográfico. Pero yo también puedo crear una carpeta pública. Entonces, yo tengo un semillero de investigación o tengo un grupo de investigación. Yo voy a decirle a todos los miembros de mi grupo que tienen que tener una cuenta acá. Y vamos a tener una carpeta y vamos a tener subcarpetas. Y a esas subcarpetas y a esa información, yo que soy el director de ese grupo, le voy a dar acceso a los estudiantes o a otros participantes. Y si estoy construyendo una ponencia, entonces yo puedo tener toda la bibliografía y me puedo ir dando cuenta de este tipo de cosas. O resulta que yo soy profesor y quiero ponerle a mis estudiantes a que lean un documento. Y quiero saber cómo es que ellos están leyendo, cómo hacen esa lectura, si la hacen bien o leen. Entonces, yo les puedo poner a una tarea a que suban un documento que esté compartido en una carpeta y yo puedo revisar cómo es que ellos hacen esa lectura analítica. Porque cuando yo hago una buena lectura analítica y crítica es cuando yo hago esto. Yo pongo notas, yo selecciono y voy haciendo mi propio, casi que de eso voy generando ideas, conocimiento y casi otro documento. Entonces, voy a ir de nuevo a todas mis referencias, ya me voy a salir de ahí, queda guardado, no hay que preocuparse. Ya, ya está cargando. Entonces, resulta que yo voy a crear una carpeta. ¿Cómo hago para crear esa carpeta? Vuelvo y les comento que acá al lado izquierdo hay unas opciones. Vuelvo, dice todas las referencias, cuando yo estoy en todas las referencias, el B me va a mostrar todas las referencias que yo tengo integradas o que yo he guardado en el RedWord. Tengo último importado. Si yo le doy acá, él me va a mostrar lo que acabé de subir, lo último que he importado. Se dan cuenta, me dice hace ocho minutos, esto lo hice el 2 de junio y el 2 de junio. Sí, me va mostrando las fechas. Me dice compartiendo lo que yo estoy compartiendo. Si estoy compartiendo algo, aquí yo tengo algo que estoy compartiendo. Y mis carpetas. Entonces, fíjense que aquí en mis carpetas, aquí aparecen todas las carpetas que yo he creado. Dentro de esas carpetas, ustedes se dan cuenta que hay una cifra entre paréntesis. Son el número de referencias que yo tengo. ¿Sí? ¿Cómo hago para crear estas carpetas? Acá aparece agregar. Le doy agregar. Y voy a colocar. Allá. Vamos a decirle, le escribo el nombre, pueden ser números, pueden ser letras. En fin, no, que yo sepa, no hay, pues, un límite. ¿Qué, cómo nombro mis carpetas? Cada uno debe tener, pues, su manera personal de hacerlo. O con el nombre del grupo, o con la temática, o con el nombre de la clase, en fin, como quieran. Yo lo estoy guardando con una fecha. Le doy guardar. Y esa carpeta, él le está haciendo el proceso. Se dan cuenta que va a aparecer acá. Pero, entonces, resulta que yo quiero guardar una referencia en esa carpeta. Entonces, ¿cómo hago? Yo quiero guardar lo último que exporté, que lo acabé de hacer hace que ya como 10 minutos, lo quiero guardar acá. Entonces, simplemente me voy a todas las referencias. Esperemos un momento que cargue. Que el internet no ha estado en estos días tan rápido. Y lo selecciono. Selecciono esta. Inmediatamente se dan cuenta qué pasó. Las opciones que no estaban activadas de añadir etiquetas, eliminar, asignar carpeta, si mal no estoy, se activaron. Aquí le voy a decir, lo voy a asignar a una carpeta. Selecciono esta opción. Le doy clic. Y él me va a mostrar todas las carpetas. Obviamente, la última que cree me la pone de última. Porque así tengo yo configurado el orden de las carpetas. Doy clic acá. Y le doy a aplicar. ¿Y cómo sé yo que eso sí está en esa carpeta? Ya les voy a mostrar cómo nos vamos, cómo vamos a saber que sí está en esa carpeta. Fíjense que aquí me aparece que está en el 25 de junio. Pero fíjense que cuando yo le dije a todas las referencias, él me muestra. Él me tiene esto ordenado. Si se dan cuenta, aquí hay un error. Entonces, no, que es que yo sí metí la carpeta y no sé qué. Pero fíjense que cuando yo le dije todas las referencias, aquí me dice, en la parte izquierda del lado derecho, dice ordenar por autor. Y no es ordenar. Entonces, fíjense que esta referencia no es la referencia que yo exporté. Primero, no se llama, el título no está así. Primero, no tenía todavía ninguna etiqueta. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo acá y le voy a decir que lo ordene. O sea, tengo dos opciones. O como me lo ordene por la fecha de añadida, o simplemente me voy a último importado y selecciono el documento. Entonces, fíjense que cuando uno hace estas cosas, tiene que explorar la herramienta y saber. Y fíjense que este sí es el documento que yo quiero agregar. Fíjense que ya estas opciones se desactivaron. Si yo selecciono esto, ¿qué va a pasar? De nuevo se activa. Entonces, vuelvo y le doy a asignar carpeta. Pongo 25 de junio y le doy a aplicar. Ah, pero es que yo quiero agregar una etiqueta. Entonces, es muy sencillo. Vengo acá y le doy en la parte donde dice añadir etiquetas. Le doy clic. Y yo aquí puedo escribir una etiqueta. Puedo agregar. Puedo buscar. Acá hay una serie de etiquetas. Entonces, busque etiquetas asistentes o escriba una para añadirla. Miren que acá dice. Ah, yo voy a poner educación virtual. ¿Dónde está escribiendo? Espérenme. Está un poco lento el internet. Ah, sí. Sí lo escribió. Virtual. Vamos a borrar esto que escribí porque está mal. Y le doy guardar. Vamos a esperar que guarde que está un poco lento. Listo. Entonces, yo no tengo mi etiqueta, pero yo quiero agregarle a este documento una, quiero agregarle a este documento una etiqueta. Entonces, fíjense que acá, cuando yo le doy clic sobre esto, aquí me aparece el documento que había yo ya subido y me dice autores y me dice añadir etiquetas. Pero no es este, es este el que yo quiero, que yo le quiero agregar la etiqueta, que es el que acabé de subir. Entonces, fíjense que acá dice añadir etiquetas. Doy clic sobre añadir etiquetas. Y aquí me sale, si se dan cuenta, voy a escribir, vamos a ver si me dejan, para escribir educación virtual, que es una etiqueta que yo acabé de guardar. Un momento, porque salió mal. Está muy lento el internet. Vamos a verlo hacer. Entonces, aquí me dice crear etiqueta. Ya me aparece. Y le doy guardar. Si no le doy guardar, no me va a aparecer la etiqueta que le acabé de agregar. Le puedo añadir todas las etiquetas que quiero. Ahora, quiero cerrar esto, simplemente le doy clic acá. Si lo quiero editar, quiero editar esta referencia, simplemente le doy en este lápiz. Vamos a suponer que quiero agregarle las etiquetas, pero no me fui por acá. Le doy clic acá. Le doy en el lápiz, que es un ícono universal que nos dice que podemos editarlo. Le doy en el lápizito, inmediatamente se activa y puedo agregar, cambiar lo que quiera. Doy guardar y listo. Aquí le voy a cerrar. Y fíjense que ya aquí me quedó. Ya sé que está en la carpeta de 25 de julio y que está en educación virtual. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve eso? Porque yo puedo poner etiquetas y vamos a suponer que yo veo esto. Ay, pero es que yo quiero saber qué más hay en educación virtual. Si yo doy clic acá, él me va a traer solo este documento. Si yo doy clic en 25 de junio, vamos a hacerlo, él me va a traer las dos referencias que yo agregué. Pero resulta que hay una referencia que yo agregué en esa carpeta por error y yo la quiero borrar. Obviamente, no la voy a borrar de todas mis referencias. La voy a borrar de esta carpeta. La referencia, mientras yo no la borré de todas las referencias, no se borra. ¿Cuál es esa? Es esta. Simplemente la selecciono y le doy eliminar. Entonces, fíjense que aquí ya vimos, ya vimos las funcionalidades generales de cómo agrego un PDF, cómo le coloco una etiqueta, que esa etiqueta que represente un tema, un tema de ese contenido, cómo lo agrego una carpeta, cómo agrego esa información a una carpeta. Pero también, ¿qué más podemos hacer? Fíjense que yo les decía que nosotros podemos compartir una carpeta. ¿Y cómo hacemos eso? Fíjense que aquí está el 25 de junio. Yo les decía a ustedes que ¿cuántas hay? Hay dos referencias. Bueno, había dos referencias. Si yo le doy en estos botoncitos, que hay tres botoncitos donde dice más opciones, recordemos que estamos al lado izquierdo de la pantalla, le vamos a dar clic en ese y nos dice ¿yo puedo añadir una subcarpeta dentro de esa carpeta? Ah, pero es que resulta que a mí ya ese nombre no me gusta. Entonces, yo puedo renombrar, puedo modificar esa carpeta. Puedo compartir esa carpeta y si quiero eliminarla, la elimino. Cuando yo le doy compartir... Fíjense que aquí me salta. Usted quiere crear una URL pública y usted aquí pone a las personas que usted quiere. ¿Sí? Y aquí les dice si puede leer, anotar o modificar. Entonces, aquí usted selecciona. Ah, yo aquí escribo a quién y al final aquí tengo que seleccionar lo que yo quiero. Si no lo quiero crear como una URL pública, pues lógicamente las personas que yo... Las personas que yo decida, pues van a poder ver esa información. Y si es una URL pública, funciona como cuando nosotros subimos un documento al drive del Google y nosotros decidimos que esa persona sin necesidad de tener una cuenta de Gmail puede ver la información que tenemos ahí en lo mismo. La misma cosa. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, fíjense que yo también puedo agregar... Yo también puedo agregar manualmente información. Yo puedo crear... Si yo le digo acá crear una nueva referencia, fíjense que inmediatamente él me va a abrir esto. Pero yo tengo que tener muy claro qué tipo de referencia es. Yo puedo tener... Tengo que seleccionar el tipo de documento. Y de acuerdo al tipo de documento, él me va a mostrar cuáles son los datos que yo debo diligenciar, ¿sí? Entonces, en este caso, esta es una revista. Entonces, hay un título, hay autores, hay un resumen. Obviamente... Ah, pero es que yo no... El documento lo tengo ese impreso y no me voy a poner a agregar todo ese resumen. Pues no lo agrega. Pero sí tiene que agregar los datos básicos para que él le pueda a usted generar una referencia. Entonces, ya una vez usted ingresa todos los datos, simplemente le dice guardar. Vamos a suponer que queremos guardar. Vamos a crear un libro. Entonces, nos vamos a libro. Y aquí me dice título. Entonces, vamos a colocar 100 años... De soledad. Vamos a colocar... Fíjense que en autores se agrega primero los apellidos y después coma el nombre. Entonces, García. Por eso es tan importante que tengamos claro cómo se maneja. Espérenme que esto sí es ya un poco... Es el... El... Mi... A ver. Déjenme un poco. García. No sé por qué no me deja... Me lo... Me lo... Me lo... Entonces, fíjense que me marca la ortografía. Y ahora me la está mostrando. Aquí me sale... Me sale resumen, etiquetas. Me dice si tengo algunas junto. Fecha de publicación. Ah, ese libro se publicó en 1995. Esto es un supuesto. Páginas. Entonces, páginas tiene 250. La editorial vamos a poner que es oveja negra. Se publicó en Bogotá. Aquí es importante que tengamos en cuenta la ortografía. Yo aquí no lo coloqué tildes ni nada de eso, pero igual debemos ponerlo, pues. Entonces, aquí... Aquí dice si yo quiero agregar más campos. De repente hay un campo que yo le quiero agregar y no está. Por ejemplo, la edición. En caso de que tuviera la edición, título de la serie, aquí sí la tengo. Entonces, vamos a suponer que no hay una edición, no tengo un título de serie. Y simplemente le doy guardar. Eso es todo lo que voy a hacer. Y él me va a mostrar esa referencia, si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como puedo crear. Igual lo puedo editar si quiero agregarle los acentos. Si tengo algún error ortográfico. En fin, todo lo que desee ordenar. Ahora, resulta que a mí el profesor, este es mi trabajo, es un trabajo que tengo que entregar el día de hoy. Y yo necesito crear mi bibliografía. Pero, pues, yo no tengo instalado una serie de plugins que hay que tener instalados para hacer eso y cómo hago. Y si yo no le agrego la bibliografía, resulta que yo cité estos dos trabajos. Entonces, necesito hacerlo rápido. Es muy sencillo. Yo voy a la carpeta donde ya tengo mis referencias o simplemente selecciono en todas las referencias, las referencias que usé en mi trabajo. Es una manera rápida de salir de un problema. En este caso, voy a seleccionar estas dos. Y le doy crear bibliografía. Aquí dice crear bibliografía. Aquí dice cita rápida. Copia citas y bibliografía con formato desde una carpeta o resultado de búsqueda en su trabajo. Entonces, vamos a darle acá a ver qué pasa. Cita rápida. Y él me está abriendo una ventana. No sé si la logren ver. La voy a cerrar porque es muy lento. Bueno, ya está abriendo. Pero voy a hacerlo de la manera más rápida. Le voy a decir crear bibliografía. La primera opción. Inmediatamente, fíjense lo que hace. Él me saca. Aquí hay un recuadro, si se dan cuenta. Y él me construye las referencias bibliográficas de acuerdo al estilo que yo haya seleccionado. Se dice que hay más de 8000 estilos bibliográficos. Aquí tienen normas. Aquí tienen normas y con TEC, ¿cierto? Que son las normas colombianas que se usan. Ah, pero es que a mí no me lo piden con y con TEC. Ah, se lo piden con otro estilo. Entonces, usted simplemente busca. Y aquí debe estar la sexta edición. Miren, aquí está, sexta edición. Séptima edición. Aquí está. Ah, no, pero es que a mí me lo piden. ¿Quién es con la sexta edición? Ah, bueno, entonces. Aquí dice sexta edición. Y él les va a agregar las referencias con la sexta edición. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Es muy sencilla. Copio y pego en mi trabajo. Y ya tengo mis referencias. Esa es una manera de salir de un asunto rápido. Pero voy a regresar. Entonces, fíjense que ya vimos cómo creo una carpeta, cómo agrego un archivo, cómo creo una referencia. No me voy a concentrar en ir a hacer una búsqueda en una base de datos y exportar la referencia. También lo puedo hacer. También lo puedo hacer. Yo hago una búsqueda. Esa parte la hemos hecho. Si alguien tiene dudas, puede ver alguno de los videos que están en YouTube. Y ahí se explica. Cuando hago la búsqueda, en cualquier base de datos va a estar el botón exportar. Y en exportar está RedSport. Inmediatamente yo le doy ahí. Me va a abrir la ventana. Y yo tengo que ingresar con mi correo electrónico institucional. Y mi usuario, y mi usuario, mi paso. Y él inmediatamente me va a mostrar la referencia. Y la va a ir. Si yo quiero agregarle a esa referencia que haya exportado el PDF, entonces es muy sencillo. Yo vengo aquí a todas las referencias. Vamos a hacer un supuesto. Y resulta que hay una referencia que yo la exporté, pero yo ya tengo el PDF y quiero que el PDF repose aquí. ¿Por qué es importante que tengamos nuestras referencias con nuestro PDF acá? Porque resulta que citamos un documento en el trabajo que estamos haciendo. Y después vamos a construir la referencia y no encontramos el documento. Si lo tuviéramos guardado acá, aquí simplemente hay una opción de buscar. Y yo lo puedo buscar y él me lo va a recuperar y voy a poder descargar mi PDF. Entonces vamos a suponer, vamos a suponer que yo le quiero agregar a este documento un PDF, porque yo ya lo encontré. Simplemente me paro sobre él, me pongo el mouse, inmediatamente me sale esta ventana al lado derecho. Bueno, ya se me, voy a volverlo a hacer. Espérenme un segundo porque se me cerró. Listo. Entonces fíjense que acá está el lapicito, ¿sí? Para poder agregarle ese PDF, le tengo que dar en este lapicito. Doy en este lápiz y simplemente, ¿qué hago? Haz juntar archivos. Si ustedes no le dan en el lápiz, no lo editan, no les va a aparecer esto. Ay, pero es que yo le doy eso. No, tiene que editarlo, ¿sí? Entonces aquí sale, ¿qué hago yo? Sencillo. Hago clic. Inmediatamente él me abre una ventana que me lleva a los documentos, donde yo tengo los documentos y yo voy a poder seleccionar el PDF, ¿sí? En este momento él está haciendo ese proceso. Se dan cuenta. Él me está mostrando eso. Entonces, lógicamente, yo no voy a subir ningún PDF ahorita, pero así lo pueden hacer. En caso de que yo lo haya subido, al final, ¿qué tengo que hacer? Guardar, porque si no, no les va a guardar. Ya después, ¿qué hago? Le doy cancelar, ¿sí? Porque yo no guardé nada. Entonces, esa es otra manera. Entonces, para yo agregar referencias bibliográficas en este software, tengo, puedo traer el PDF desde acá, desde añadir. También tengo otra manera de hacerlo. Yo simplemente, vamos a suponer, no sé si vean, creo que no ven mi carpeta de descargas. Me imagino que sí la ven. Yo voy a descargar este documento. Yo voy a traer este documento. Entonces, esta es mi carpeta de, estos son mis documentos, donde están todos los documentos. Yo tengo un documento que descargué, lo llevé a descargas. Entonces, aquí está el PDF. Es más, yo puedo seleccionar varios documentos y los llevo, y los puedo arrastrar acá, sin necesidad de ir al botón de añadir. Vamos a suponer, el único que yo voy a hacer es este. Lo arrastro y lo pongo acá. ¿Qué va a ser él? Él va a ser el mismo proceso que hicimos desde acá. Entonces, tengo, como les digo, puedo hacerla manualmente, puedo traer el PDF, puedo exportarla de una búsqueda. Ay, pero es que fíjense que yo busqué en Google Académico. Porque el tema que yo estoy haciendo es un tema donde no hay mucha información publicada en las bases de datos. Entonces, ya como fuente me tocó ir a Google Académico. ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago para exportar esa información? Si descargo el PDF del Google Académico, pues es muy sencillo, ¿cierto? Lo traigo hasta acá. Si no lo descargo, entonces yo exporto esa referencia desde el Google Académico. Fíjense, acá hay algo muy importante. Miren nomás los datos que me colocó. ¿Por qué? Porque los datos, o sea, la manera en cómo está estructurado esto, no es claro para él. Él no lo puede leer. Pero aquí ya me quedó mi PDF, ya me quedó mi documento. ¿Qué tengo que hacer? Editarlo y completar los datos para que mi referencia me quede bien. No, es que las referencias con el gestor bibliográfico me salen malas. No, no le salen malas. Es que usted no las completa, usted no las revisa. Usted piensa que la tecnología va a hacer todo el trabajo. La tecnología le ayuda a resolver un problema, pero no le puede hacer todo el trabajo. Porque si el documento no lo estructuraron de tal manera. Recuerden que el título, normalmente el título tiene un tamaño mayor. El autor tiene otro tamaño, está en negrillas. Y a veces los artículos no respetan o cuando se hacen los artículos las revistas no tienen claro los autores. Y eso pasa que a la hora de que estos sistemas traigan esos datos, no los pueden leer bien. Entonces vamos a irnos al Google Académico. Abrimos una ventana y les voy a mostrar cómo vamos a exportar una referencia. Ojo, porque ahí es una referencia. Ya vimos las maneras de llevar los PDFs. Y vamos a, es Google Académico, un momento porque esto está. A ver si me dejo. Entonces, ahí tenemos, vamos a hacer una búsqueda en el Google Académico y les voy a mostrar la opción. Y eso mismo se hace desde una base de datos tal cual. Va a pasar exactamente lo mismo. Está navegando, esperemos que lo abra. Ya lo está abriendo. Dice que está, pues no creo que esté mal. Ya, ya lo está abriendo. Ahora, vamos a esperar que cargue. Hacemos la búsqueda. Entonces aquí vamos a hacer una búsqueda X. Vamos a colocar, vamos a buscar esto que ya no sale. Acá. Y acá, pues, aparece, ¿cierto? Esta es la información que me trae el Google Académico. Aquí al lado izquierdo hay unos filtros. Yo puedo decirle que solo me muestra el 2020, el 2019. Si yo tengo una cuenta de Gmail o con la cuenta de correo institucional, la ventaja que tiene la cuenta de correo institucional es que es con la suite académica de Google. Cuando uno tiene esa cuenta, hay muchas herramientas que están en la suite que las pueden usar de manera gratuita. Que no tiene uno, no puede acceder de la misma manera a ellas cuando tiene una cuenta gratuita de Gmail. ¿Sí? Esa es una de las tantas ventajas. Entonces, fíjense que yo puedo, con la cuenta personal o la cuenta institucional, yo puedo iniciar sesión. Y puedo guardar, esta estrellita que aparece acá, me guarda la información en mi biblioteca. Yo puedo guardar referencias de Google en mi biblioteca. Entonces, fíjense que acá, debajo de cada referencia que recupera, él me dice que este botoncito para guardar, me dice estas comillitas que me dice citar, me dice que este documento ha sido citado por 42. Si yo voy acá, él me lleva los 42. Además, me muestra los artículos relacionados y las tres versiones. No es que este artículo tenga tres versiones, sino que hay en tres lugares, este artículo, digámoslo así, está disponible. Entonces, vamos a suponer que a mí me interesa esto. Yo quiero llevar esta referencia. Además, si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha aparece dónde está el PDF. De este documento no hay un PDF. No voy a poder acceder, al menos a ver ese PDF. Entonces, simplemente acá, le doy donde dicen las comillas, le doy citar. Inmediatamente me aparece esto. Me aparecen solo tres estilos bibliográficos. Me dice que yo lo puedo citar con APA, con ISO 690 o con MLA. Entonces, yo digo, no, pues yo lo voy a mandar con APA. Selecciono y le doy, acá abajo me dice Vitex, Esnot, Redman. Entonces, este es un formato, es una extensión. Esno es otro gestor bibliográfico. Y aparece esto. Yo voy a darle clic acá. Inmediatamente me va a abrir una ventana. ¿Qué va a ser él? Se va a conectar. Me va a traer mi, mi, mi. Vamos a ver si me reconoce o me toca volverme a loguear. Entonces, fíjense, ¿qué me dice él? Siempre les va a aparecer eso. Sí, exportar a la versión más reciente. Entonces, le doy clic en ese recuadro azul. Siempre me va a salir esto. Lo mismo que estoy haciendo con el Google Académico, lo pueden hacer desde las bases de datos. Inmediatamente, como yo ya estoy logueada, yo ya he ingresado. Si no hubiera ingresado, entonces me aparece la primera ventanita y tengo que agregar mis datos y todo el cuento. Pero en este caso no. Entonces, fíjense que acá me dice que si yo quiero agregar esa referencia a alguna de las carpetas que ya tengo. Entonces, yo le voy a decir, sí, yo la quiero agregar a la carpeta de 25 de junio. Le doy clic ahí. Y ahí. Y le doy importar. Y ella me va a quedar agregada en la carpeta de 25 de junio. Entonces, esa es una manera de, digamos, exportar solo datos bibliográficos. Ojo, porque aquí no están exportando. Ay, no, pero es que él me exporta. Yo en la base de datos tal, yo entré y exporté. Fíjense que yo exporté. Ahí aparecía el PDF, entonces él me exporta todo. No. Lo que hicimos ahorita, él solo les exporta los datos bibliográficos. Autor, título, etcétera, etcétera. Entonces, aquí le damos a aceptar. Si queremos agregar el PDF de ese documento, ya ustedes saben cómo se hace. Tengo que darle clic sobre la referencia y ya. Ahora, tengo que ir cerrando estas ventanas porque cada que abra una ventana, él me va a abrir una ventana. Entonces, aquí voy a cerrar esto para que no se me recargue el internet. Y vamos a ver otra parte que es importante de este aplicativo que no lo tiene el Mendeley, ¿sí? Por eso les digo, normalmente lo que siempre sugieren es que uno use solo un solo gestor bibliográfico. Lo que yo les recomiendo es, para almacenar sus referencias bibliográficas, usen este. ¿Por qué? Porque este tiene capacidad ilimitada, porque ustedes aquí pueden tener todos los PDFs que quieran y no hay límite. Porque ustedes van a poder compartir con sus estudiantes o los estudiantes con sus compañeros que estén haciendo sus trabajos, los que están haciendo su tesis. Entonces, tiene una serie de funcionalidades. Además de eso, para que no sirva el gestor bibliográfico, también nos ayuda a evitar a que no hagamos plagio, porque nos ayuda a gestionar, administrar nuestras referencias. Ya, lo que nos toca a nosotros hacer es aprender a usar el estilo bibliográfico que nos soliciten, si es APA, si es Vancouver, si es, en fin, el que quieran. Entonces, fíjense que vamos a ir a ver un último aspecto que es muy importante. Resulta que yo puedo instalar el Red Word en mi Office o lo puedo tener en el Google Doc, en el Google Documentos. Y yo puedo, tanto en la cuenta personal como en la institucional, lo pueden instalar en las dos, no va a pasar nada. Y yo puedo, ah, pero es que resulta que yo no tengo el Office licenciado. Cuando no tenemos el Office licenciado, no podemos usar ciertas funcionalidades. Pero, fíjense acá. Acá dice, acá hay unas herramientas. Nos vamos a ir a herramientas. Y él nos va a mostrar. Aquí me dice, ¿quiere salir del sitio web? Vamos a esperar. Vamos a decirle que lo haga para que pueda cargar lo que queremos que nos cargue. Esperemos un momento, ya me está cargando y ya me va a mostrar las herramientas. Entonces, fíjense qué herramientas puedo usar yo aquí. Él me muestra las herramientas. Me dice que yo puedo instalar una especie de plugin, que yo lo tengo ya instalado. ¿Para qué? Para que cuando yo haga una búsqueda, por decirles, yo estoy buscando noticias. Yo puedo simplemente, cuando yo encuentro una noticia, un documento en el Google, Google, que me sirve. Porque el tema mío es muy difícil, no he encontrado nada. O yo estoy recopilando noticias sobre el tema. Entonces, ¿qué hace esto? Lo importante de esto es que él me trae todos los datos. Los datos que él puede extraer adecuadamente. Lo importante es que él agrega la URL donde está esa información. Si yo tengo que completar datos posteriormente, pues yo abro la URL o inmediatamente lo hago. ¿Cómo instalo yo ese botón? Déjenme en un momento, yo les digo a esto que me muestre mis marcadores, porque no los estoy viendo. Mostrar la barra de marcadores. ¿Cómo hago yo para ver la barra de marcadores? Miren que yo no tenía estos marcadores, ¿cierto? Que son mis marcadores. En estos tres punticos que están en la parte derecha superior, ustedes le dan acá, donde dice marcadores, ustedes le van a decir que muestre la barra de marcadores. Eso tiene que tener este chulito al lado. Si no lo tiene, entonces, pues no les va a mostrar. Si yo le quito esto, esta barrita desaparece. Entonces, vamos a suponer que yo quiero instalar esto, porque yo ya sé que es útil. Simplemente, ¿qué hago? Fíjense lo que me aparece. Me dice arrastre este botón a la barra de favoritos. Usted tiene que tener, pues, cerciorarse de que esté su barra de favoritos, que esté esto. Entonces, usted simplemente arrastra, arrastra este botón y lo pone acá. Y este botón le va a quedar aquí como lo tengo yo. No tiene nada más que hacer. ¿Cómo funciona ese botón? Vamos a suponer que yo voy a buscar... COVID-19 Colombia, ¿sí? Vamos a mirar. Pero yo estoy centrado aquí. Lo que les quiero dar claro es que esto lo podemos usar, sobre todo, cuando estamos extrayendo información, por ejemplo, de noticias. Obviamente, también lo podemos extraer de cuestiones de páginas o de recursos. Pero siempre tengan en cuenta que nos tenemos que acostumbrar a ir a fuentes de información académica. No ir al Google y buscar, no, es que como ella me dijo, esa señora me dijo que yo simplemente entraba al Google y cojo y hago eso y guardo en el Redford y ya me queda la referencia. No, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá, ¿cómo hago? Yo, ah, aquí me dice este señor, los cuatro cuidados con mayor velocidad de... Las cuatro ciudades, perdón, con mayor velocidad de contagio. Resulta que yo estoy comparando datos. Y entonces, pues a mí me interesa ese artículo. Y yo estoy revisando las noticias porque, pues, lógicamente ahorita, en cuanto a datos epidemiológicos y demás, pues vamos a encontrar de pronto mucha información en periódicos o en magazines, en este tipo de revistas, dinero, semana, en fin. ¿Cómo guardo esta referencia? Entonces, fíjense que yo ya abrí este documento. Sencillísimo, es facilísimo. Simplemente doy clic a este botoncito. ¿Se acuerda? El botoncito que yo arrastré. Inmediatamente, él me debe abrir al lado derecho una ventanita. Él está pensando, vamos a dejar que piense. Vamos a dejar que piense un poco. Debe abrirme una ventana acá, pero no lo ha hecho porque todavía me parece que está descargando información. ¿Y cómo estás? Claro, vamos a... Vamos a decirle que lo pare, a ver si para. Y vamos a decirle que lo... Aquí ya está. Fíjense que ya aquí está. Se dan cuenta que en la parte derecha superior aparece un recuadrito azulito. Y dice, looking for translator. Él está buscando la información para llevarla, para traducirla, para agregarla. ¿Qué hace él? Fíjense lo que hace él. Esto siempre les va a aparecer. Y es importante que lo tengan en cuenta. Inmediatamente, como yo ya estoy logueada, si no estuviera logueada, él me va a poner en esta ventanita, me va a decir, escriba su correo electrónico y escriba su contraseña. ¿Qué hace él? Extrae la información. ¿Sí? Entonces, fíjense que a veces no extrae toda la información completa. Él extrae lo que él puede extraer, de acuerdo a cómo estén estructurados los datos. Me pone, fíjense que en este caso me estructuró, me trajo el nombre del sitio web, me trajo el título del documento, pero no me extrajo autores. ¿Qué es lo recomendable? Cuando ustedes hagan esto, siempre traten de validar y completar en el momento los datos. Ah, bueno, pero a mí sí me interesa esta información. Entonces, simplemente le vamos a decir que lo guarde. Y le damos guardar. Él lo va a guardar. Y inmediatamente me va a decir, ¿usted quiere guardarlo en algún folder? Entonces, yo le digo, sí, yo lo quiero guardar. Si no lo queremos guardar en ningún folder, pues no le damos ningún folder. Si no tuviéramos ningún folder para asignar, simplemente le vamos a dar en la opción importar. En este caso, sí lo voy a guardar en el 25 de junio. Y simplemente hay dos maneras. Ah, yo quiero ir a verlo, pero yo ya lo tengo abierto. Entonces, simplemente cierro esta barra lateral. Y así es como voy a guardar las noticias. Ahora, ¿qué otra herramienta tiene? Tiene esto, que es las referencias en el procesador. Entonces, si yo tengo el Microsoft Word licenciado, yo puedo instalar, yo descargo esta aplicación y la instalo. Y va a quedar en mi, así como aparece acá, ¿sí? Aquí va a aparecer esta opción. Ah, pero es que fíjese que el Word tiene esa opción. Sí, pero es que resulta que usted en el Word tiene que ponerse a diligenciar todos los campos. Mientras que usted acá no los tiene que diligenciar, los tendrá que completar y revisar. Pero existen todos los mecanismos para que él les traiga la información para que usted la pueda exportar. Entonces, lo que usted va a tener que hacer usted mismo es digitar manualmente, es muy poco. Y luego, usted simplemente va a decirle a esto, cuando usted vaya a empezar a hacer su trabajo, usted abre desde acá el Red Word. Y a medida que usted vaya escribiendo, como usted ya sabe que va a citar y no va a citar, simplemente va a seleccionar esa cita. Entonces, fíjese, también lo puedo instalar, ¿dónde? En Google Docs. Y esta otra opción que me dice que lo puedo instalar, pero es para sistemas operativos 7 y 10. O sea, pueden instalar esto. O sea, entonces, si yo tengo un sistema operativo muy viejo, que sea Windows 7 o Windows 10, no voy a poder instalar esto. Tengo que instalar esto. Yo no les voy a mostrar en Microsoft Word, porque yo no lo tengo instalado en Microsoft Word, porque se me pone muy lento, porque yo tengo el Microsoft 365 días y se pone muy lento. Les voy a mostrar cómo funciona en Google Docs. Ah, y yo cómo hago eso. Entonces, es muy sencillo. Voy a, quiero entrar, es a mi, al correo institucional. Aquí me voy a entrar para otro correo, espérenme un momento que cargue esto. Voy a ver si acá lo puedo. Voy a entrar acá. A la cuenta de, no a la personal, sino a la institucional. Está cargando. Un momento, por favor. Entonces, aquí voy a entrar al correo. El email, vamos a ver si me entra al correo. Voy a cerrar esto, que ese es el personal, a ver si me entra al correo institucional. Y les voy a mostrar en el correo institucional y en el personal es igualito. Primero les voy a mostrar dónde está el Google Documentos. Vamos a esperar que cargue. Y bueno, ¿cómo instalo yo esto? Vamos a ir acá. Simplemente dice Conseguir el complemento. Ustedes le dan clic, Conseguir el complemento. Él les va a abrir a ustedes una ventana. Y ustedes lo van a hacer como instalan el complemento de cualquier cuestión. O sea, que es que yo instale en mi celular el mic. O el complemento de no sé qué. Entonces, yo, en mi caso, yo ya lo tengo instalado. En este caso aquí dice Instalar. Ustedes le van a dar Instalar. Y él les va a instalar. Ustedes tienen que decirle en qué sistema operativo. En fin, una serie de cuestiones. Y simplemente hacen una instalación como hacen de cualquier otro, otro, digamoslo así, plugin o otra aplicación que tengan de Google. Aquí todavía sigue pensando. Vamos a cerrar esta ventana para que no se cargue tanto esto. A ver si abre el correo institucional. Ya está abriendo. Recuerden que aquí, al lado derecho, la parte derecha de las pantallas, aparecen normalmente las iniciales del nombre o la foto, si la tienen. Y aparece un cuadrado que está formado por varios puntos. Aquí ya está cargando el correo. En ese cuadrado, por varios puntos, yo va a acceder a todas las aplicaciones que tiene, me permite a mí ingresar, digamoslo así, la cuenta institucional. Entonces, aquí me dice la inicial de mi nombre. Me sale el logo y el nombre de la Universidad de Córdoba. Y me sale en este recuadro, si yo aquí me dice aplicaciones de Google. Yo le doy clic en aplicaciones de Google. Y acá me van a salir todas las aplicaciones que yo tengo. Y si yo no tengo alguna, pues yo aquí al final, él me dice más aplicaciones. Entonces, tenemos derecho a muchísimas aplicaciones que podemos usar. ¿Cómo voy a Google Documentos? Vamos a este, selecciono acá. Él me va a abrir una ventana. Voy a cerrar el correo para que no se me cargue tanto el Internet y esto fluya más. Y es muy similar, les va a funcionar en el Word, muy similar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá lo están haciendo en línea. Ay, pero es que yo no, no, es que yo, la disponibilidad mía del Internet, no sé qué. Bueno, pues usted tiene ya una opción. Si usted no tiene toda la disponibilidad del Internet y usted tiene el Office licenciado, usted puede instalar el plugin. No, pero es que yo no lo tengo. Bueno, pues tiene la opción de tener toda su bibliografía acá y después simplemente selecciona la bibliografía y lo hace como lo hicimos, copiar bibliografía y la copia en su trabajo. Si usted tiene y puede acceder a Internet, no tiene tantas dificultades, pero no tiene el Office licenciado, entonces tiene una opción. Usted le da aquí a un documento en blanco. Recuerden que cuando yo hago un documento en Google Doc, yo lo puedo descargar como un documento de Word. Y simplemente ya en el Word ustedes le van a dar la forma, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí es importante que tengan en cuenta algo. Esta es la pantalla. La pantalla. Vamos a suponer que lo que queremos, estamos escribiendo en nuestro documento, él todavía está cargando, está un poco lento. A ver si me permite, todavía estaba pensando. Voy a cerrar esto, este. Y para que me cargue más rápido esto. Vamos a ver, a ver si ya. Creo que ya lo hizo, no todavía. Vamos a suponer que yo estoy escribiendo, lo que pasa es que está cargando todavía, está muy lento el Internet. Vamos aquí ya, según ya me está escribiendo. Esperemos un poco, está muy lento. Según, no, no, escribe, bueno ya. Según. Yo voy a adicionar mi bibliografía, pero es que yo no me acuerdo, pero simplemente donde dice complementos. Aquí hay una, hay un menú, dice archivo, editar, no sé qué. En complementos. Aquí me aparece, ¿sí? Y me dice, aquí, yo ya lo tengo instalado. Cuando ustedes lo instalen, así les va a aparecer. Y dice, manager citations. Simplemente le dan clic ahí. Y, ¿qué va a hacer él? Va a abrir esta ventanita. En la parte derecha se dan cuenta que me está abriendo una ventana. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si yo necesito, vamos a esperar que cargue. Ahora, recuerden, yo estoy logueada, ¿cierto? Yo simplemente cerré mi ventana, no cerré la sesión. Si no estuviera, si yo lo hubiera dado acá, simplemente voy a escribir mi correo electrónico y mi contraseña. Y me va a aparecer esto. Entonces, vamos a suponer que yo estoy necesitando citar. Ay, pero yo voy a citar este. Simplemente me voy a parar en la referencia. Posiciono con el cursor del mouse. Al lado derecho de mi pantalla se está viendo el recuadrito, ¿cierto? Me abrió en miniatura todas mis referencias. Simplemente le doy citar. Y me va a citar el documento, ¿sí? Y fíjense que aquí él me citó. Pero recuerden que yo aquí en este caso, por ejemplo, no revisé ni el misión. Y datos, no sé si este documento tiene autor. Según APA, si el documento no tiene autor, él cita el título. Y él luego, ¿qué hace? Él me va colocando las referencias. Él va a citarles de acuerdo a lo que ustedes tengan acá. Si ustedes esto no lo han revisado, no lo depuran, pues él les va a traer la información. Ay, pero es que fíjense que a mí me pidieron fue otro. Ya no es este, no es APA, sino otro. Simplemente en la parte superior donde dice ProQuest Redwood, dice All Reference. Y hay un muñequito con un más. Y hay una de estas donde normalmente aparece la configuración. Y fíjense que me dice, fíjense que me salen tres opciones. Me dice que puedo cerrar esta ventana, puedo actualizar el documento o puedo cambiar el estilo de citación, que es la primera. Le doy a esa opción. Y aquí simplemente yo selecciono el estilo de citación que requiere. Muy similar les va a trabajar el Word. Es muy similar, es igual. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes ya no van a tener que ponerse en agregar esas plantillas que tiene el Word y las referencias para que él les construya las citas. Aquí ya es, pues, de manera más transparente, digamos, la ha sido más rara. Aquí se supone que, bueno, aquí es el error de mi conectividad. Pero aquí les debería salir un recuadrito donde ustedes simplemente seleccionan el estilo. Vamos a intentar volverlo a hacer a ver si funciona. Y simplemente seleccionando el estilo bibliográfico, ¿qué va a pasar? Él les cambia eso. Entonces, esa es la ventaja. Pero siempre tengo que cerciorarme que los datos que yo agrego aquí, obviamente, estén depurados, estén completos, que me fije que si es, dice autor y que el documento tiene autor. Entonces, fíjense que, ¿qué pasó? Aquí me dice que el estilo actual es APA. Yo aquí simplemente, no, a mí me lo están pidiendo con el Context. Selecciono el Context. Y le doy que lo actualice. Inmediatamente él lo va a actualizar. Si se dan cuenta, él actualizó el documento. Él actualizó. Ahora, es muy importante, recuerden, la tecnología no hace todo el trabajo. No me puedo confiar del todo. Entonces, yo tengo que conocer bien cómo se cita en ese estilo, cómo se estructuran las referencias bibliográficas para hacer ya al final, pues, simplemente una revisión. Pero así funciona. Entonces, esto es en general, digamos, esto daría como para una capacitación de un día entero porque estos software, estos gestores bibliográficos tienen muchas herramientas. Voy a entrar al Mendeley y solamente les voy a, me voy a centrar en explicarles. No voy a explicarles lo mismo que hace el Redwood. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, el Mendeley, usted sí puede instalar un complemento en el Word, pero no tiene un complemento para instalarlo en el Google Documentos. Esa es una diferencia. El Mendeley, la capacidad de la cuenta que usted vaya a crear, pues, es limitada porque se está usando una cuenta gratuita. Entonces, usted no va a poder usar, subir muchos PDFs porque él no le va a permitir eso. Entonces, lo otro, el Mendeley es una marca o es un producto del SEVIER. El SEVIER, que es estas casas o estos monopolios de información que administra Scopus, Science Director, Rehab, System Base, etc. Entonces, el otro asunto que tiene es que cuando yo exporto referencias de una base de datos a Mendeley, tengo que descargar un archivo y después tengo que abrir, o sea, tengo que subir ese archivo. No hace el proceso así, directo. Esa es otra diferencia que tiene el Mendeley. Mendeley, ¿cómo ingreso yo al Mendeley? ¿Cómo entro al Mendeley? Simplemente, ustedes escriben en el navegador Mendeley. Mendeley tiene una versión en línea, en Internet, y usted también debe instalar una versión de escritorio. ResWord no tiene eso, tiene una sola versión. Entonces, si usted trabaja en línea y no actualiza la del escritorio, o sea, usted trabaja en el escritorio, pero no tiene Internet en su caso, y luego en línea usted quiere ver lo que trabajó en el escritorio, en la versión de escritorio no se puede porque usted tiene que sincronizar las dos herramientas en el computador que las trabajó. Esa es otra de las, digamos, diferencias que tiene. No sé si sería una desventaja, pero bueno, aquí voy a ingresar a Mendeley. Me voy a centrar en explicarles algunos puntos que me parecen muy favorables como red social académica, no como gestor bibliográfico. Entonces, fíjense que acá está la página principal. A esta misma página los va a llevar, cuando se ingresan desde la página de la Universidad de Córdoba, ahí va a ser igual. Entonces, fíjense que aquí me dice que yo puedo crear una cuenta, o si yo ya tengo una cuenta, yo puedo crearla. Para crear una cuenta, pues igualito, les va a pedir un correo electrónico. Aquí simplemente, ahora, se dan cuenta que aquí en la dirección dice elsevier.com. Es decir, que si ustedes han creado una cuenta en ScienceDirect o en Scopus, ustedes pueden usar la misma cuenta que hayan creado en cualquier aplicación, en cualquier base de datos delsevier. Van a poderla usar. En este caso, yo tengo una cuenta creada en Mendeley, ya yo tengo una cuenta en Scopus, esa cuenta me sirve acá. Entonces, si ustedes simplemente aquí dice iniciar con, si ustedes quieren iniciar sesión con otra cuenta, pues simplemente le van a dar acá. En este caso, aquí, él ya me reconoce a mí. Sí, ya aquí me pediría mi correo electrónico, en fin. Pero si él reconoce mi correo electrónico, él me va a decir, usted ya tiene esa cuenta registrada en el CVR. Entonces, ya simplemente colocan el password y es sencillo. El mismo password que vos. Aquí yo voy a ingresar a la cuenta de Mendeley. Entonces, para mí, el Red Word y Mendeley se complementan. Porque me parece que como gestor bibliográfico, el Red Word es más, tiene más funcionalidad, es más sencillo. O sea, exportar una referencia de una base de datos es mucho más sencillo. Igual, aquí yo también puedo arrastrar un PDF y igual lo puedo hacer. Pero entonces, esa sincronía entre la aplicación de escritorio. Si yo agregué las referencias, pues resulta que si las agregué en la versión de escritorio y no tengo internet y no actualicé la versión de internet, no se ve. Para poder crear un grupo, yo puedo crear un grupo, como se hace en, como hacemos en el Red Word, lo tengo que hacer en la versión de escritorio. No lo puedo hacer en la versión en línea, ¿sí? Lo otro, el idioma, ¿sí? Está en inglés todo. Aquí no hay nada en español. Entonces, fíjense que acá tengo en la parte derecha aparece mi nombre. Sí, hay una flecha, sí, pero bueno, no me está, está muy lento esto. Bueno, y acá hay un menú, bueno, ya aquí está. Aquí me dice que yo puedo configurar. ¿Qué otra ventaja? Pues yo puedo tener, mi perfil puede ser público o privado. Eso lo decido yo, ¿sí? Yo puedo invitar a usar Mendeley. Yo puedo, aquí es donde voy a descargar mi versión de escritorio. Yo puedo solicitar ayuda o yo me puedo, digamos, salir de mi cuenta. Y acá hay unas opciones. En esta sección que hay, es muy sencillo. Él que me va agregando. Cuando yo creo mi cuenta o cuando yo actualizo mi perfil, yo le digo a él las áreas en las que yo estoy interesada. ¿Y qué va a hacer él? Él aquí me está retroalimentando. Si se dan cuenta, él me está mostrando a mí documentos que me pueden servir a mí. Ahora, esto también puede ser una herramienta de recuperación, de búsqueda de información. Obviamente, no todo lo que está aquí lo voy a poder descargar en PDF, ¿sí? Entonces, además de eso, él me dice, expanda su red y me sugiere otras personas de distintos países, porque aquí hay no sé cuántos miles o millones de investigadores o de bibliotecólogos o de, en fin, todo aquel interesado que tenga una cuenta y tiene su perfil público. ¿Para qué? Para que yo siga a estos personales. Aquí me pone, aquí al lado izquierdo, me pone unas opciones donde yo puedo filtrar por todos los últimos posts, por las actualizaciones de citación, por los artículos que él me está sugiriendo. Por ejemplo, ah, no, yo solo quiero ver los artículos que me sugieres. Yo no quiero ver todo ese pocotón de cosas que me estás mostrando. Entonces, él aquí me muestra los artículos que él me está sugiriendo. ¿Qué más voy a poder tener acá? Me muestra esta otra opción. De suya. Vamos a revisarla. Esperen un segundo, por favor, que esto cargue. Entonces, fíjense que estas son sugerencias. Él me está aquí dando unas recomendaciones. Y me dice, ¿qué quiere ver usted hoy? ¿Sí? ¿O qué está viendo? ¿Qué está viendo usted? O yo en este caso. Y fíjense que él aquí me va mostrando documentos. Me dice que hay dos artículos que han sido adheridos. Y aquí me dice, fíjense que aquí me dice las, aquí me da unas métricas. Que es, ahí tienes 20 citaciones. Que ven 166 personas lo han agregado a su biblioteca. Y lo han tuiteado, lo han mencionado en el Twitter, cuatro personas. Entonces, él me está a mí recomendando, él me está sugiriendo estos dos artículos. ¿Qué más puedo ver? Aquí hay, al interior de Mendeley, hay grupos, ¿sí? Cuando yo creo un grupo, yo puedo crear un grupo público o un grupo privado. Pero, ojo, si yo creo un grupo, yo no lo voy a poder, yo no puedo cambiarlo. Si yo lo creé público, ya es público. Si lo creé privado, es privado. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo este grupo creado. Pero, como les digo, para poder crear este grupo, yo tengo que, aquí dice, crear un nuevo grupo. Vamos a darle acá a ver qué pasa. Entonces, acá hay que diligenciar, si se dan cuenta, el nombre del grupo. Yo describo el grupo, la disciplina. Y digo, si es público, si es solamente con invitación. O sea, si es con invitación, yo lo voy a generar y voy a recibir las solicitudes. Y yo decido si lo creo. Y si es privado. Y simplemente le doy crear. Inmediatamente, ¿qué va a hacer él? Me va a aparecer eso. Y yo aquí voy a poder gestionar este grupo. Dice que solamente hay un miembro. Pues, seguramente soy yo, ¿cierto? Acá me dice, bases, conjuntos de datos. Aquí yo puedo hacer búsquedas por ese tipo de información. Vamos a regresar acá. ¿Qué más tengo? Tengo el caso de apoyos, de financiamiento. Es muy importante. Él simplemente es como un motor de búsqueda. Él les va a permitir buscar información. Acá, acá, yo simplemente acá busco oportunidades. Él lo único que les va a mostrar son convocatorias. O nos va a mandar a páginas de instituciones que financian proyectos de investigación. Pero él no gestiona esa información. O sea, él no nos va a decir si la convocatoria cerró, abrió, no. Y aquí nos muestra las áreas. Y yo puedo navegar por esas áreas y ver qué convocatorias hubo o hay. Y fíjense que aquí me dice las tendencias de financiamiento en las ciencias sociales. Y acá hay algunos artículos de financiamiento que tiene Mendeley. Entonces, simplemente, ¿qué hace? Él me manda a la página de esa institución para que yo revise la información. Funciona más como un, digamoslo así, un buscador de oportunidades. Más, no es que él nos vaya a ayudar a gestionar. ¿Qué más podemos hacer? Aquí está pensando porque esa parte sí. Y acá donde dice... Darle acá. Y la última sería... Igual yo aquí puedo buscar información. En search yo puedo buscar. Ahorita lo vamos a ver. Y en Library es donde funcionaría el gestor bibliográfico. Entonces, fíjense que acá en esta parte yo puedo buscar ofertas, ¿sí? De empleo. Yo puedo aquí agregar mi CV, mi currículo. Puedo generar alertas de trabajo. Y acá hay disciplina y localización. Aquí dice, por ejemplo, algunas universidades que están buscando candidatos. Normalmente, esta parte de empleo y de esto, la red de esto no es como en Facebook. Donde en el Facebook usted pone la foto con el pelo parado, se cambió de look, se hizo un tatuaje. Y entonces usted quiere alardear de esas situaciones. Y usted pone una foto en el Facebook para que todo el mundo le ponga like y le hagan comentarios. Mendeley es como un Facebook, pero es académico. Usted aquí sí va a alardear, pero sus publicaciones... Usted aquí va a poder subir su currículo Vitae. O usted va a poder buscar información o usted va a poder crear grupos. Usted va a alardear y va a presumir en lo académico, más no lo personal, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia. Y normalmente las redes académicas tienen estas opciones. Te muestran ofertas de empleo, te permiten difundir tus publicaciones. Ah, pero es que yo en esto solamente puedo subir aquello si, por ejemplo, yo tengo un trabajo muy importante que hice, pero nunca me lo publicaron. Yo lo podré subir aquí, claro. Usted lo puede subir aquí. Igual, usted también lo puede subir al Red Word y lo puede compartir con sus estudiantes. Usted puede crear una carpeta de su curso y puede crear sus carpetas con las distintas unidades y ahí puede agregar esa información. O puede crear los datos bibliográficos allá y simplemente suba el documento acá y pone el enlace allá para que sus estudiantes sean obligados a entrar acá y conozcan esta herramienta. Entonces, fíjense que acá yo puedo hacer búsquedas y él me va a permitir eso. ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo hacer buscar información. Aquí los, si yo soy un investigador, yo puedo subir mis publicaciones aquí, ya sea con el PDF o simplemente los datos referenciales. Entonces, yo puedo buscar por artículos, puedo buscar personas y puedo buscar grupos. Entonces, vamos a suponer que yo quiera buscar aquí, qué sé yo, vamos a buscar. Le doy buscar. Entonces, si hay un documento que me interesa aquí dentro de esta, dentro de esta, de esta red social, de este gestor bibliográfico, que para mí, pues, tiene las dos funcionalidades, pero me parece que es, tiene más potencial de, de red social. Bueno, me dijo que, ¿qué me dijo? No encontró nada. Está buscando, está, está pensando. Parece que no. Pero es, es en sí mi, 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 mi. Vamos a buscar. A ver, vamos a buscar esto. A ver qué pasa. Porque es que está muy, muy lento el internet. Entonces, el que hace, él les va a mostrar, nos va, así como hacemos una búsqueda en, en Google, que no, no me está, no me está funcionando. No, ya, ya me está, ya me está mostrando. Entonces, fíjense que él, ¿qué hace? Él me está mostrando este documento. Pero este documento, yo no voy a poder acceder al texto completo. Fíjense que él me dice, vaya, obtenga el texto completo. O sea, esto está en alguna base de datos o en otra, en otra aplicación. Es una, memorias, es una ponencia. Y yo puedo agregar esto a mi biblioteca. Si yo ya tengo mi cuenta, entonces, yo agrego esto y me va a aparecer aquí. Vamos a suponer que yo le doy agregar, le doy simplemente agregar. Y él me dice que ya, vaya, véanlo en su biblioteca. Entonces, si yo, y fíjense que aquí me salen unos, una serie de, 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 el resultado. Me sale el año, me sale el tipo de documento, las memorias. Es decir, si yo le voy, le doy clic acá, pues seguramente él me va a hacer una búsqueda y me va a mostrar a ver si hay algún otro documento. Entonces, yo voy a ir acá a mi biblioteca. Él me va a abrir esta opción, que es la que vendría a ser la parte del gestor bibliográfico. Ahora, vamos a ver, aquí creo que no abrió. Aquí yo puedo buscar conjuntos de datos. Y hay algunos que están abiertos, pero es, es muy lento. Entonces, fíjense que aquí me muestra, yo también puedo crear una, una, un conjunto de datos, una dataset. También lo puedo hacer, pero esta, esta nunca me ha funcionado bien. Cuando he dado esta capacitación. Fíjense que aquí me dice, bienvenido, a su biblioteca en Mendeley. Y fíjense que hay algo aquí interesante. Fíjense que cuando yo abrí mi biblioteca, me sale este recuadro. Si yo no quisiera que este recuadro me saliera, hay una opción por aquí. Ya no la veo, donde yo le puedo decir que no, aquí, que no me, que no me lo muestre. Y fíjense que aquí él me dice que yo puedo instalar unos, unos plugins, ¿sí? Entonces, yo aquí puedo instalar este para importar documentos desde mi biblioteca. Y puedo instalar, además de eso, otro plugin. Esto es para hacer las, las, las referencias, ¿no? En los documentos. Puedo instalar esta. Y aquí me dice que puedo leer en línea la ayuda, las guías de ayuda. Y aquí hay otros plugins que yo puedo instalar. Puedo instalar en Explorer. Esto es este. Se dan cuenta que en la parte superior de la barra de mi navegador, de donde aparece la dirección al lado derecho, está este iconito que dice Mendeley Web Importe. Yo ya lo instalé en el Google Chrome. O sea, ustedes simplemente le señalan instalar ahora. Y él les va a decir en qué explorador ustedes lo instalan. ¿Para qué sirve este plugin? Lo mismo que hace el Resplore. Es la misma cosa, ¿sí? Es lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a cerrar esto, porque no voy a instalar nada de eso. Y aquí él me muestra como unos consejos que él me da. Sí, me dice que yo aquí puedo adherir y crear. Él me va mostrando, me dice que yo aquí puedo organizar mis publicaciones. Ojo, que cuando él me dice mis publicaciones, eso es aquello que yo haya escrito, que yo haya publicado en mis publicaciones, yo no voy a agregar todo lo que encuentro en Internet de otro, porque eso se llamaría, pues tendría a cuestiones ya legales y podría llamarse como apropiación o robo de los derechos de otro. Entonces, aquí no. Si yo no tengo, no he publicado nada, pues esta carpeta debería estar vacía, ¿sí? O si yo no tengo ningún trabajo representativo que yo quiera compartir acá, pues aquí no tengo por qué tener nada. Le voy a dar, a ver qué otra cosa me muestra y me dice que yo puedo instalar el app. Sí, ellos tienen un app, aquí dice usted puede instalar la aplicación, que no necesita estar en línea, en Microsoft Word o en Office Libre, ¿sí? Que es lo mismo que el Redshift. Yo tengo, solamente que recordemos que este Mendeley no nos permite hacer esa instalación en Google Documentos. Entonces, fíjense que aquí yo tengo las referencias que yo he exportado. Es muy sencillo. Si yo deseo, vamos a suponer que yo quiero que este documento esté aquí. Yo abro donde tengo mis documentos almacenados, arrastro como en el Redshift y inmediatamente él debería estar, voy a cerrar esto acá porque esto me alentiza mucho mi internet. Voy a volver a hacerlo porque creo que no lo cogió. Denme un segundo otra vez. Entonces, yo lo muevo, inmediatamente se dan cuenta, él empieza, el primer documento, ahí está. ¿Qué hice yo? Arrastré el documento, hice lo mismo. Este es muy parecido al lado derecho. Yo puedo editar, el lapicito siempre va a ser edición. Me va a permitir también leer el documento en línea. Y cómo sé yo de aquellos documentos que yo tengo en el PDF porque fíjense que sale, ¿cierto? Aquí me sale el iconito de PDF. Si yo no, por ejemplo, yo no quiero este documento porque es que este documento, esto está raro. Yo le voy a borrar y lo borro. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, fíjense que aquí dice mis publicaciones, que es donde me quiero un poco centrar. Entonces, simplemente, por ejemplo, ok, esto sí. Por ejemplo, yo tengo un artículo. Yo lo jalo. Yo hago lo mismo. Lo arrastro. Y este artículo va a quedar en esta aplicación. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que cuando alguien venga aquí y busque en la biblioteca, vamos a suponer que busca en. Ay, me equivoco. Pero aquí estoy. Fíjense que hay algo importante. Yo aquí estoy en mi biblioteca. Vamos a suponer que yo ya no, o sea, entonces fíjense que. Vuelvo acá. En mis publicaciones, yo voy a arrastrar las publicaciones. Aquí dice que no hay un documento seleccionado. Vamos a suponer que aquí haya uno. Yo selecciono uno. Aquí aparecen todos los datos de ese documento. ¿Y qué va a hacer que yo tenga mis publicaciones aquí? Pues va a permitir, si yo tengo mi perfil público, pues que otros investigadores encuentren mis publicaciones. Y además, si mis publicaciones están, fueron publicadas en revistas, indexadas en las bases de datos del CEVIER, pues ahí se van a ver las citas que tienen. Pero además, como todas las redes sociales, van a salir si el documento ha sido visto por alguien en las redes sociales. Lógicamente aquí solamente me está mostrando que, pues las publicaciones. No estoy en las otras, en estas otras opciones donde puedo ver, o digamos, puedo buscar información. Si yo busco aquí, estoy buscando dentro de mi biblioteca. Aquí, por ejemplo, pues tengo otras. Puedo crear también una carpeta. En fin, tengo varias funcionalidades. Vamos a suponer que vamos a ir a otra opción. Déjenme venir. Voy a cerrar aquí. Voy a hacer una búsqueda. Vamos a hacer otra búsqueda. Ah, pues resulta que yo solamente soy un estudiante. Y pues en realidad yo no tengo publicaciones. Me interesa ver esto porque me sirve de repente para cuando me tenga que recuperar alguna información o porque mi profesor me dijo que yo tenía que crear una cuenta acá. No sé lo que haya, lo que pueda pasar. Entonces yo aquí. Voy a buscar un tema. Y él me va a recuperar, pues, una cantidad de información, si se dan cuenta. Aquí muchos documentos me dicen que sí puedo obtener el PDF. Yo este documento, cuando yo le digo que me lo agregue a la biblioteca, ¿dónde va a aparecer? Aquí. Esta library sería la versión de mi gestor bibliográfico. Y fíjense que hay muchos que no voy a poder obtener, que solo están los datos referenciales. Pero, fíjense que hay muchos que sí puede obtener un PDF. ¿Qué es importante? Pues que lo que van a encontrar aquí son revistas. Todos los documentos son revistas. Se encuentra mucha, aquí por ejemplo, aparecen unos filtros. Pero no debemos dejar de lado de que esto es un sistema, una red social académica donde los investigadores difunden. Así como en Facebook yo presumo mis adquisiciones, los novios, las novias, en fin, todas las situaciones personales que se presumen en el Facebook, aquí lo que se presume son la parte académica, las publicaciones. Entonces, fíjense que aquí sí me di, no solamente, perdón, no solamente hay artículos, mire que hay documentos genéricos, hay capítulos de libro, hay tesis. Bueno, yo quiero ir a ver las tesis. Ah, pues es que resulta que yo tengo mi tesis y mi tesis es como importante. Entonces, yo puedo ir a ver mis tesis y fíjense que aquí aparece. Lógico que solamente, ¿qué información voy a poder obtener? Pues la información que el autor haya agregado. Y no todas, fíjense que no las voy a poder, no voy a poder acceder al PDF. Pero sí me sirve porque yo voy a poder buscar esta tesis. Vamos a suponer que quiero saber de esta tesis. Le doy clic sobre esa tesis. Les sugiero que en APA, aquí le da una sugerencia de citación. Le dice cuántos lectores ha tenido con PACE, D, posgrado, más del 67%. Le dice de qué disciplinas las han leído. Aquí le muestra, fíjense que una gráfica de lectura en el tiempo le muestra las palabras claves que le agregó el autor de esa tesis. Y aquí le muestra los trabajos relacionados con esa tesis que usted también va a poder, obviamente, ver. Y fíjense que algo muy importante, que usted va a poder navegar en esas palabras claves. Y además de eso, usted, siempre que uno va a leer un documento, un artículo, una tesis, lo recomendable es, leamos con atención el título. Y se supone que el título debe, un buen título de cualquier documento, un artículo, una tesis, debe representar el contenido del documento. Es decir, que si yo leo el título, yo debo tener una idea de qué se trata. Y luego leamos con mucha atención el ASDA. ¿Para qué? Para que podamos saber si ese trabajo nos sirve o no nos sirve. Y no perdamos tiempo en tratar de conseguir este documento, de encontrar el PDF, cuando el documento en realidad no nos sirve. Entonces, fíjense que aquí está el estilo de citación. Él me da varias opciones, ¿sí? Ah, no, él me dice que tengo que citarlo como Harvard. Entonces, simplemente selecciono Harvard y él me va a cambiar el estilo de citación. Entonces, fíjense que tengo muchas herramientas. Ah, pero a mí me gustaría subir mi tesis. Usted la puede subir. Sí, sí, recuerden que la tesis, la autoridad es del estudiante. Y además de eso, fíjense que me muestran otros artículos relacionados con ese tema. Algunos los voy a poder acceder. Ah, pero es que yo publiqué en una revista y yo cuando publiqué, cedí los derechos de autor. Entonces, usted acá no va a poder subir el PDF. Usted acá solamente va a poder agregar los datos referenciales. Y tal vez colocar el enlace para que el que quiera leerlo vaya a esa revista. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Yo les agradezco la asistencia. Espero que esta información sea de utilidad. Y bueno, la biblioteca está interesada en que los recursos que tiene la universidad se conozcan y se usen. Pero que además, en nuestros usuarios, no importa que sean egresados, siguen formando parte de la comunidad académica. O si son personas externas, pues la universidad es una institución que es pública y que debe, obviamente, aglutinar a otras personas para que conozcan estas herramientas. Entonces, la idea es no solo difundirlo a nuestra comunidad lo que tenemos, sino otras herramientas que les van a servir para complementar su proceso. Espero que sea de utilidad y doy por finalizada la sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.